La fiesta más grande del verano, grandes combates, grandes recuerdos, grandes superestrellas, grandes regresos. Sobre todo, el del hombre, Becky Lynch. Y entre una celebración y otra, y grandes sorpresas. El enorme regreso de la lejecia encarnada, cerrando con broche de oro. ¡Wow! Esto fue impresionante de parte de John Cena, tenemos que admitirlo, sin embargo no salió victorioso. Edge, con sangre negra para la casigada Rollins. Bueno, si no lo vieron, lo pueden ver. Estuve allí, sí, para salvarme el trasero, y de esa manera tú me dejaste equinando solo. ¿Y tú lidias con eso, sino qué? ¿O qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O si no vamos a encontrarnos en el ring. Sí, nada me daría más placer que me tenga en el ring contra ti, ¿sabes lo que digo, verdad? Sí, de lo he hecho. Amigos, y eso genera esta contienda para la próxima semana, donde el todopoderoso campeón de WWE, Bobby Lashley, se enfrentará a Sheamus en mano a mano. Oye, deberían estar unidos como mayuñeros, pero no. El destino quiere otra cosa, este choque. ¡Golosal! Y cuando Dudrup tenía planes para Eva Marie, ella, Eva Marie, la sorprendía. La traición, la castigaba, la humillaba. Y como consecuencia, Dudrup dice, oh sí, vamos a ver. Cuando te tenga frente bien al ring, si lo vas a atacar por la espalda. Yo te hice, ingrata, irrespetuosa. Así que Mamarilla pondrá en su lugar esta Dudrup. Y después que se vaya siquiera a jugar al patio de recreo de Alexa, con Lady. Que no vuelve a la evolución. Y luego de momentos verdaderamente difíciles, pero nos sospechamos que había una ruptura. Sí, lo confirmaba el Miz, atacando súbitamente en medio de la celebración con los cañones de agua a su compañero de equipo. Inclusive aplicándole la rompe en granos, se hartó Morrison de la traición. Y la próxima semana va a darle fin a cualquier tipo de relación con el Miz cuando se enfrenten en el ring. Aquí en Monday Night Raw. Eso va a ser el próximo anónimo. Carlos Cabrera, pero todo lo contrario.